Y de repente aparecieron ante mí cuatro druls metralleta en mano. Tú sabes, Bratín, que yo no soy un fanfarrón. Sí, Kelly, lo sé porque ya me lo habías contado. ¿Sí? Sí, unas cinco veces. Ah, y te he contado cuando me enfrenté cara a cara con Lark Urelys. Me lo has contado, Kelly. No es nada personal, pero podrías callarte de una vez. Oye, no tengo la culpa de que no haya combates en cromos. Es normal que tenga que contar siempre las mismas batallitas. Me gustan tus historias, pero hoy no estoy de humor. Me cuesta creer que esta maldita estación ni siquiera tenga un sistema de gravitación. Nos hemos pasado meses dando vueltas a este estúpido planeta y no hacemos más que patrullar pasillos. Llevamos semanas en alerta y ni siquiera se oyen buenos rumores. Sí, tienes razón. El salario es genial, pero ¿de qué me sirve aquí arriba? Y ni siquiera he podido bajar a... ¿Cómo se llama ese estúpido planeta? Lo llaman... Skyra. Skyra. ¿Bretty, crees que habrá mujeres dispuestas allá abajo? Vamos, hombre. El sargento Krieger dice que las tías están buenísimas en ese planeta. El sargento Krieger es un gilipollas, Kelly. Sí, sí, un gilipollas que ha bajado al planeta. No vas a llegar a ninguna parte besando el culo a Krieger. Si quieres besar culos, que sea el de la capitana Rutherford. Buenos días. Cabo Brad, ¿no es un poco temprano para hablar de vuestras aspiraciones? Buenos días, capitana Rutherford. Descanso. Tranquilos. Me estaba concentrando en las paredes y no he oído ni una palabra. Gracias, señor. Capitana, creo que es hora de que bajemos al planeta. Kelly se está volviendo loco. No deja de decirme que necesita ejercicio horizontal. ¿Me entiende? No es cierto, capitana. Solo necesito un poco de acción. Entonces traigo buenas noticias. Coged el equipo y reuníos conmigo en el hangar. ¡Bajamos al planeta! 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 Una vez construidos la ciudad de Sky Galua y el escudo de energía, apenas se relacionaron ambas razas salvo en algunas ciudades religiosas cerca del perímetro del escudo. Hace tres meses el reactor sufrió una avería y se produjo un corte de energía en el escudo. El primer incidente ocurrió hace seis semanas. Un Skycar enfermo y deformado fue tratado por uno de nuestros médicos. La criatura le atacó sin provocación y se comió el cuerpo. En menos de una semana la situación en Sky ya cambió por completo. Las mutaciones se extienden rápidamente entre los Skyger, causando deformidades que les convierten en temibles predadores. Creemos que las reparaciones de la planta eléctrica tardarán tres meses. Debemos mantener la ciudad hasta que se complete el trabajo. Aun contando con armamento superior, la misión va a ser muy complicada. Sky Galua se ha edificado tanto encima como bajo la superficie, por lo que nos es imposible controlar e identificar todos los puntos de acceso a la ciudad. Hemos preparado una evacuación de la ciudad por si no pudiéramos defenderla. Vamos a darles por culo, muchachos. Vale. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Kelly? Sí, tengo un mal presentimiento. ¿Estáis asustados? ¿Asustados? ¿Qué coño es eso? Es educación. Ese lenguaje está fuera de tono. Lo siento. Solo es un mal presentimiento. Sí, como si algo fuese mal. Un montón de problemas inusuales.